El maltrato al menor ha sufrido transformaciones en los últimos 25 años. Originalmente el maltrato se daba en la intimidad del hogar, siendo el único testigo el agredido, incapacitado legalmente para denunciar porque su testimonio no valía ante la ley. Y ahora ha trascendido las fronteras de las cuatro paredes del hogar y se ha ido a los aspectos escolares, ya no de un adulto sino de entre los compañeros con el bullying. Ha trascendido también en las áreas deportivas, en donde entre los compañeros se agreden y habitualmente es el más débil el que es agredido. Y lo que queremos es que estos aspectos los conozca toda la población. Para médicos, para enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, educadores, se les van a proporcionar los datos claves para poder detectar no solamente el abuso físico, que muchas veces es visible, sino los abusos mentales, que van desde agresiones verbales, van desde omisión de darles alimentos, que los castigan no dándoles alimentos. Bueno, ustedes van a ver una gama de maneras como un niño puede ser maltratado, pero que eso también se traduce en aspectos que pueden ser detectados tempranamente antes de que lleguen a la violencia física. Gracias.